Hola, bienvenidos a nuestro primer informativo Isamandukta del año 2022. Nos acompaña como de siempre nuestra amiga Nancy Bonilla. Y un mensaje me Lizardo, que gusto poder encontrarnos en este nuevo año y en este espacio de información, entretenimiento y también pues donde podamos conocer los hitos más importantes del año 2021. Más adelante les daremos a conocer muchos temas. En esta oportunidad vamos a contarles las actividades realizadas de Alianza Estratégica del año 2021. Alianza Estratégica Lizardo, cuéntame, ¿qué buenas noticias ocurrieron en el año 2021? Te cuento Nancy, en el año 2021 se inauguró las oficinas de Lowell en el Cantón Limón y Danza. Escuchemos a Clemente Twin, administrador de estas oficinas. A partir de hoy yo voy a estar al frente de esta oficina. Vamos a atender a las personas que necesitan. Vamos a trabajar de la mano para poder seguir adelante. Vamos a abrir algunas oficinas por parte de nuestros proveedores. Vamos a dar más empleo aquí en Limón. Entonces yo sí les pido a las autoridades hacer algo para el cantón. Lo importante, como dije, nosotros vamos a trabajar en beneficio del cantón. Desde estas nuevas oficinas de atención ciudadana se coordinan actividades como relaciones comunitarias, logística y la construcción para un futuro mejor. En este nuevo espacio, todos son bienvenidos. Otro hito importante fue la construcción de obras comunitarias para Huarins y Yavi. Escuchemos a Vicente Zaquín, coordinador de Alianza Estratégica. En nombre de la Coordinación de Alianza Estratégica del Proyecto Huarinsa, quiero hacer una breve información sobre los proyectos que hemos avanzado con esa actividad, con ese convenio que hemos suscrito la empresa Lowell y la comunidad Huarins y Yavi y el Estado. Ya nos han transcurrido un año y un año de trabajo hicimos las evaluaciones, pero estamos posteriormente por tener este año 2021. En el año 2021 hemos logrado actividades planificadas de acuerdo a la coordinación con las dos comunidades de Huarins y Yavi y la empresa Lowell, ha generado la entrega en la comunidad sobre las obras de la batería sanitaria y de la institución educativa, que legalmente ya está entregada, la obra terminada está en servicio. Igualmente en la comunidad de Yavi hemos iniciado un nuevo proceso del trabajo en la construcción de dos aulas, en donde ya se cumplió los 100% de las dos obras, y están las obras entregadas, está en uso y en servicio de la educación de la niñez de la Escuela Nace. Hemos seguido avanzando otros proyectos, se planteó sobre el estudio de valoración de agua intubada de Huarins y de Yavi. Esos estudios técnicos igual ya hemos terminado. Igualmente hay obras que se han concluido, las dos oficinas de Lowell y Huarins de Yavi ya están terminadas. Igual en Yavi está ya, por terminar, sé que nos falta algo de 5 o 10% que se va a concluir, pero en Huarins ya está en proceso de trabajo, se ha avanzado bastante. Igualmente hay obras comunitarias de Huarins en Casa Comunal y Casa Comunal de Yavi están todavía por terminar, pero ya está avanzado más del 70%, las dos comunidades de la Casa Comunal de Huarins está algo de 70%, y eso queda deuda todavía de 2021 que ya deben entregar en las obras de 2022. Para la comunidad es importante, aprender. En el año anterior se realizó varias capacitaciones. Nos visitó Jardín Azuayo ahí y también se realizó taller de comunicación para los jóvenes Huarins y Yavi. Muy importante para poder capacitarnos, tener conocimiento, para poder avanzar, aunque no vamos a avanzar en algunos emprendimientos, pero yo sé que de alguna manera sí se puede avanzar. En primer lugar, gracias a la empresa Lowell, como es nuestro gran alineo estratégico, la empresa promueve un programa Educa Huarinsa, en el cual esto fortalece a los jóvenes de las dos comunidades, tanto Huarins y Yavi. También en Lizardo se realizaron capacitaciones a los docentes de la Unidad Educativa Cordillera del Cóndor, y por primera vez instituciones educativas como la SPOCH, la UTPL, visitaron las comunidades de Huarins y Yavi. Además, también nos visitó la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, AIME. En el siguiente video vamos a ver con más detalles sobre estas capacitaciones. Un honor como unidad y institución de educación superior, el visitar estas regiones, estas poblaciones. Realmente nuestro objetivo es llegar y poder cumplir con la meta que es educar a un número muy grande de estudiantes de aquí, de nuestra provincia de Morona, Santiago. Es importante para toda la gente, por lo cual el estudio es lo más principal para que respalde nuestra familia. Ahora les invito a escuchar a Magdalena Tzuín, representante de la mujer Huarinsa, quien nos da el mensaje para este nuevo año. Gracias a la Alianza Estratégica, este año hemos tenido mucho apoyo, y estamos contentos para poder seguir trabajando con el proyecto. Un feliz año para todos que estén llenos de éxito. Durante 2021 nos sentimos orgullosos por las participaciones de nuestros deportistas de la Escuela Jempe. Bolívar Antún nos cuenta sobre las participaciones del año 2021 y el apoyo de la empresa Lowell. El apoyo que hemos tenido como Alianza Estratégica Lowell nos ha apoyado bastante en parte deportiva, no solo parte deportiva, sino en la educación, salud y en la comunidad. Nosotros como deportistas y jóvenes deportistas que tenemos creado una Escuela de Atletismo Jempe, nos han apoyado en el año 2021 con 90% que no han negado ante el deporte, porque el deporte es salud y vida, y ellos también han entendido a los jóvenes deportistas. Este año ya hemos realizado el evento La Ruta de la Vida y el Amor en Ciudad de Macas, y hemos estado en Gualaceo, en Cixi, hemos estado en los últimos retos en Cuevas de los Tayos, y hemos sido mejores ganadores y estamos reconocidos a nivel de la provincia del Ecuador. ¡Ganpeones, Juárez, Juárez, Juárez de los Tayos! Lizardo, qué orgullo ver el potencial de nuestros jóvenes de Guarens y Javi y ver cómo dedican su tiempo al deporte. Recuerden, GEMPEX, el cielo es el límite. En este año 2022, ¡vamos por más! Bueno, para finalizar nuestro programa, les dejamos con un resumen de las Navidades en nuestra comunidad. ¡Ganpeones, Juárez, 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 Juárez. Lizardo, qué bonito ver que a pesar del clima, nuestros jóvenes y niños disfrutaron de mucho de estas fiestas, con danzas, villancicos y más actividades. También en el año 2021, se construyó un árbol navideño hecho con botellas plásticas. Además, se realizó un concurso de pintura, donde resultaron ganadores cinco niños de la unidad educativa Cordillera del Cóndor. Muchas gracias a todos nuestros jóvenes y niños por participar en estas actividades. Bueno Nancy, es hora de despedirnos. En este año 2022 vendrán muchas sorpresas y buenas noticias. Gracias por ver el video. Guarín Chuiti Lizardo, para mí siempre es un gusto poder compartir contigo en este espacio de información muchas buenas noticias para las comunidades de Guarín y de Yavi. A todos ustedes les deseamos un feliz y venturoso año 2022 y nos vemos hasta la próxima. Guarín Chuiti Lizardo